Y seguimos con el debate del Parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, se solidarizó con el pueblo de Palestina y felicitó a la juventud venezolana por su manifestación a favor de la paz en la Franja de Gaza. Vamos a ver. A la tragedia, a la barbarie, al genocidio que se perpetra día a día en territorio palestino desde hace 70 años. Y que ha sido llevado a los niveles más extremos de crimen contra niños, contra niñas, contra mujeres embarazadas, contra médicos, contra periodistas. Que ha sido llevado a la intención brutal de intentar aniquilar un pueblo o una cultura, de extirparlos de su territorio. Se agrega la inmensa hipocresía del mundo occidental civilizado que vende las balas y las armas que asesinan niños y niñas palestinos. Que venden y entrenan a los pilotos de los aviones que bombardean hospitales en la Franja de Gaza. Que aprueban ayudas y dinero y armas para que se siga perpetrando los horrendos crímenes de guerra. Que el sionismo, que el criminal asesino de Netanyahu perpetra en tierra palestina. Con todo tipo de hipocresías y algunas lágrimas de cocodrilo. Porque bastaría con que dejaran de suministrar pertrechos de armas a esos asesinos para que esa masacre acabe. Hipocresías como la que señalan e intentan vender en los medios de comunicación del mundo civilizado occidental. Que hay una simetría. Que no son crímenes de guerra. Que no es genocidio. No, es una guerra. La guerra en la Franja de Gaza. La guerra de sionistas salvajes asesinando niños y niñas y bombardeando hospitales. La hipocresía que me atrevo a afirmar. Que si por alguna razón. Quien sabe. Por algún suceso milagroso. Netanyahu detiene. Los asesinatos en Gaza. Se hace inmediatamente en candidato al premio Nobel de la Paz. No les extrañe. Un premio Nobel de la Paz. A quien ha asesinado. Más de 40 mil palestinos. Y palestinas. La hipocresía que señala que si uno denuncia esos crímenes horrendos de guerra. Esos crímenes contra la humanidad. Entonces de manera inmediata y de forma hipócrita te llaman antisemita. Y eso es una estupidez. Eso es un absurdo. El pueblo árabe. O el pueblo que vive en Palestina. No puede ser por definición antisemita. Porque semita era una de las poblaciones que se encontraban allí en la tierra palestina. Y los judíos palestinos jamás salieron de la tierra palestina. Porque entre las hipocresías que dicen no, es que se trajeron. No, es que vinimos a esta tierra. En el concepto último del sionismo más salvaje. Fueron unos pueblos que en Europa después se convirtieron al judaísmo. Y viajaron a tierra palestina. Pero siempre han estado allí conviviendo en paz desde la noche de los tiempos. Los pueblos semitas, bereberes, los judíos, los árabes, los musulmanes, los cristianos. Esa hipocresía que impide decir lo que tiene que decir cada mujer y cada hombre decente de este planeta. Benjamín Netanyahu es uno de los peores asesinos que haya conocido la historia de la humanidad. El régimen sionista que gobierna Israel es un régimen asesino que en modo alguno defiende los derechos del pueblo judío. Hay millones de judíos en el mundo que repudian la acción de esos asesinos. Es un régimen de homicidas, es un régimen de criminales, es un régimen de sociópatas. Y con esa hermosa manifestación de las jóvenes y los jóvenes estudiantes de Venezuela solidarizándose con los miles de estudiantes de Colombia, de Boston, de California, de Nueva York, de Washington. Hoy están siendo arrestados por cientos por un gobierno que es aliado del régimen asesino, del régimen sionista. Prefiere el gobierno de Estados Unidos arrestar lo más hermoso que tiene, que es la juventud universitaria estadounidense, que decirle al asesino Netanyahu para allá. Prefiere todos esos medios de comunicación que se llenan la boca hablando de la libertad de expresión y cuando Netanyahu bombardeó y acabó con un hospital, con todas las personas, pacientes, médicos, enfermeras que allí se encontraban, señalaron primero que había sido un accidente y después que había sido un ataque por parte de Jamás. Y cuando se mostraron las verdaderas evidencias que había sido un torpedo israelí el que acabó con ese hospital, callaron. Hipócritas, medios de comunicación, hipócritas, que son cómplices de cada niño de Gaza asesinado, que son cómplices del asesinato de mujeres embarazadas, que son cómplices de los periodistas asesinados. ¿Cómo es posible que las grandes corporaciones mediáticas occidentales se hagan la vista gorda cuando un periodista o una periodista es asesinado en Gaza? Cuando los persiguen y los aniquilan de manera directa no son en modo alguno heridos accidentalmente en esa guerra. Por eso, felicitamos y agradecemos a la juventud universitaria venezolana que hoy colmó las calles de Caracas para levantar la voz y decirle lo que debe decir todo gobierno decente como es nuestro gobierno. Y decir lo que debe decir todo grupo, toda misión, toda ciudadana y todo ciudadano que aspira a una vida decente y de paz. Los crímenes de Benjamín Netanyahu solamente son comparables con los crímenes perpetrados por Adolf Hitler. Los crímenes de ese régimen sionista asesino no se puede comparar con ninguna otra acción de barbarie. No se extrañen de que pasada esta acción criminal brutal veamos a Benjamín Netanyahu candidato a premio Nobel de la Paz como el premio Nobel de la Paz otorgado a Barack Hussein Obama, como el premio Nobel de la Paz. No mentira, a Winston Churchill le otorgaron el premio Nobel de Literatura y escribió un solo libro en su vida, sus discursos que fueron editados y sus memorias. Felicitemos las diputadas y diputadas de Venezuela a la juventud universitaria venezolana que hoy se fue con sus canciones, con su fuerza, con su risa, gritando cese ya al genocidio en la franja de Gaza, cese ya al asesinato inmisericordia de mujeres y hombres palestinas y palestinos, cese ya a la aniquilación de hospitales, al asesinato de médicos, de médicas, de periodistas. Gritemos con una sola voz, Benjamín Netanyahu es un sanguinario asesino y es un criminal que merece la peor sanción que pueda dar la humanidad, que pueda dar la historia, que quede señalado para siempre como el asesino, como el bastardo que es.